Tenemos que ser bien conscientes de este rol que tenemos nosotros en el medio ambiente. Nosotros somos los que estamos invadiendo. Necesitamos ser conscientes de qué rol tenemos y qué necesitamos hacer. La sostenibilidad, el cuidado del medio ambiente y el aprovechamiento responsable de recursos son temas que cada vez son más relevantes para el sector porcico. Para que exista sostenibilidad necesitamos que sea económico, ecológico y social. Y para implementar todas estas prácticas es fundamental contar con el apoyo de expertos en dichos temas como lo es INECO. En el marco del Congreso Internacional AMBECAG 2024, la firma mexicana de soluciones ambientales llevó hasta los especialistas en cerdos, asesores, médicos e inclusive estudiantes una conferencia impartida por el asesor Mariano Aceves para hablar de ecoeficiencia. Ecoeficiencia, ¿cómo lo definimos? Es muy fácil. Hacer más con menos. Tener que hacer esa producción, maximizar la producción, haciendo el menos daño posible. En esa parte es donde nos enfocamos nosotros, hacer que todo ese proceso que tenemos podemos facilitarlo para hacerlo ecológico, pero que también sea económico y sea un beneficio para el productor. Durante esta ponencia y la presencia de INECO en el Congreso, se abordó una de las principales preocupaciones para los porcicultores a la hora de hablar sobre sostenibilidad, el gasto o inversión que conlleva adaptar sus operaciones. Es una inversión. La palabra clara es una inversión. Si ves todo el proceso, a lo mejor al inicio tú puedes decir, es algo que para mí ya es un desecho, ya no me sirve. Pero si ya la ves, la oportunidad que tiene, tener un agua de calidad o un desecho de calidad para reutilizarlo, ya no es nada caro. Hemos visto clientes o tenemos personas en el medio que esa agua lo que hacen es, entre caseta y caseta, por ejemplo, plantan pasto para golf. Entonces en ese pasto utilizan el agua, lo riegan y ese pasto lo pueden vender. Sin embargo, aclaró en entrevista para porcicultura.com que el objetivo de esta transformación es resultar en un beneficio para el productor, la granja, los animales e inclusive el consumidor. Y en INECO facilitan este proceso a través de su investigación e innovación científica, además del acompañamiento técnico. A través de microorganismos, de unas cepas seleccionadas, benéficos, todo esto nos va a ayudar a mejorar esa calidad del agua. Si nos vamos a la parte de la degradación de la materia, lo que hacemos es acelerar la descomposición y controlar malos olores. Mariano Aceves aclaró que si bien el cuidado ambiental es un requisito general para la porcicultura, ésta debe ser abordada con bases en requerimientos específicos. Cualquiera que quiera hacer un cambio o un paso a la sostenibilidad, es importante que se acerque con un asesor, que se acerque con alguien especial para que se le haga un proyecto a su medida. Todo esto con el objetivo de lograr una actividad más sostenible y que deje un impacto positivo para la sociedad. Está haciendo un gran esfuerzo por parte del porcicultor, le agradezco esa parte y que no se desanimen, que no lo vean como un gasto, que no lo vean como algo innecesario, porque justo la sostenibilidad si lo definimos es que lo que hacemos hoy no afecte para el futuro, entonces que vean esa oportunidad no para nosotros, sino para los que vienen. ¡Gracias!